La Coordinación de Protección Civil en Río Verde descartó que la bruma o neblina matutina del miércoles y jueves en la ciudad se deba a un problema de incendios, sino a un fenómeno conocido como inversión térmica que lamentablemente crece con la contaminación, es decir, lo que vemos no es más que una nata contaminante, por eso el olor a humo. Pero sí pudimos analizar el tema de una inversión térmica, la cual es la temperatura fría, a la cual tendremos este día y el día, en este fin de semana, temperaturas extremas, en el cual también junto con ahora sí que la contaminación se queda sentada en lo que es el suelo subsuelo y parte de la altura que tiene Río Verde, en el cual ese cinturón térmico no deja que fluya. Tanto puede haber una quema mínima que es la misma que no puede emanar o subir a lo que viene siendo la superficie, para liberarse. El titular del área dijo que han realizado recorridos por toda la zona urbana y conurbada con Ciudad Fernández y no han localizado incendios y algunos que se presentaron no son tan graves para manifestar una neblina en toda la parte urbana del municipio. El día de ayer, por ahí, se nos reportaron varios incidentes en la cuestión de algunas quemas de basura, algunos incendios, en el cual hicimos el recorrido y no pudimos constatar ninguno que nos diera esa pauta para ver la nubosidad que había en el municipio de Río Verde. El día de hoy, vuelve a presentarse la misma situación junto con el director de ecología, vimos el tema, se recorrieron cuatro reportes que también la ciudadanía comentaba dónde verá el conato de incendio, como en la mano del Josiotón, en las Bogambiles, en Insurgentes, parte de la zona de Quesada y Bosque, en el cual no pudimos constatar ni detectar ningún incendio. Dijo que se mantendrán en coordinación con otras autoridades para darle seguimiento a este fenómeno. Y esa es la cuestión que hemos tenido ahorita durante el día de hoy y el día de ayer, que se han estado monitoreando y atendiendo los reportes que está haciendo la ciudadanía, pero no se ha constatado ni se ha verificado al 100% que haya un incendio o alguna quema clandestina de algún basurero, junto con ecología y bomberos, se han atendido todos los reportes y ha quedado sin novedad que haya sido por una cuestión de algún incendio. La contaminación del aire en la región es un hecho y se potencializará con la llegada de la fuerte temporada. De calor.